Soy potosino alegre de corazón Fue mi primer amor, pero me gustaba más la de Rayón Por Zaragoza y Los Gómez me pasé Y en Villahir algo también me enamoré Por el de Catorce a Ciudad de Maíz Por Charcas y el Tepo San me divertí Desde Carbonera, San Luis Potosí Bailando esta cumbia me siento feliz En Viñacuárez les gusta mi cumbión Y por Cedral sí que bailan con sabor En Guadalcázar también en Mesquití En Villalagoza como allá en mi San Luis De Moctezuma pa' bocas me llevé A una hermosura que en Venado encontré Por Ciudad Valle, Zacárdenas llegué Por unos botes, cien ramos recargué Fue por Aguadulco, por Tolentino Tal vez San Vicente me gustó el camino Dicen que Salinas, Arista y Cortillo Son bellas las noches como en el olivo Y que se oiga bonito mi energía norteña Jolla de Luna fue quien debió nacer Y el Tepetate fue quien me dio crecer Por si una Fernández por la noche encontré A unas chamacas y al gran general llegué Por Santo Domingo y al refugio las pasé Y en Santa María del río las dejé Subí a Lagunillas después me regresé Pa' Villa de Reyes a tomar un café La Huasteca Potosí, la Bellota al Mazón Con bonitos paisajes no voy a negar Desde Matehuala, San Luis Potosí Bailando esta cumbia la paso feliz Pero que chulada mi San Luis Potosí Ánimo raza Energy Boys